Hola, creo que a mi amigo le gustais, así que... ¿Qué? Nada que ver, mentira, nada que ver. Dani, no, 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 que a mi amigo le gusta... ¿Quieren ir al baile? Hola, perdona. Hola chicos, soy Agus y hoy tenemos un video super especial porque invitamos al señor Daniel Kovalonga. Lo dije bien, ¿no? Hola. Hola. No, es Kovalenga. Mentira, no es Kovalenga, que es Kovalenga. Pará, ¿en serio? Me entró la duda, ¿es Kovalenga o Kovalenga? ¡Kobalenga, no, Kovalenga! ¡Ay, perdón, te lo conocí! ¡Ese es otro venido! No, no, te lo acuerdo porque confundí. No me acordaba. Ok, bueno, estamos con el señor Kovalenga. ¿A qué me da un puto? Te voy a llamar Genaro a partir de ahora. ¡No, no! Agus, Genaro, mirad. ¡Eres Genaro! Pero bueno, chicos, quiero que se suscriban al canal de Dani, al canal de Lina y al canal de Melina. Ya, 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 dejen muchísimos likes y hoy sí, Dani, lo que vamos a hacer es, te invité a mi casa para, bueno, obviamente para pasar un buen rato, reírnos tú pero en especial, quiero que vayamos al shopping y vayamos a ver una buena película, porque estoy súper aburrido ya no aguanto más este aburrimiento Dani. A ver, bueno, vamos Ok, vamos. Augusto, tengo un problema ¿Qué? Uf, que desde hace tiempo te noto como que mi pelo no se corresponde con mi cabeza ¿Qué? ¿Cómo que no se corresponde? Dani, pero ¿Cómo es? Eh, como que tenés dos cuernitos ahí pero no, está bien. Parece que está más gris tu pelo, Dani, te están saliendo canas. Seguro, creo que me está haciendo viejo. ¡No, Dani, no! Basta, basta no, eso no, Dani, no seas más viejo. ¡Viejo y pendejo! No, viejo, vení, vení vení, vamos, vamos al cine, no trajiste tu auto, ¿no? Eh... Eh... Dale, Dani, sacate un auto Si mi auto lo... que lo vendí... ¡No! ¿Cómo que lo vendiste? Ahora tenemos que ir a patín. ¡Ah! ¡Pero tenés una moto, eh! ¡Llévame, llévame! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! No, no entro, Dani, no entro que esa moto es para uno, creo ¡No! ¡Para, para! ¡Ay, Dios! Me voy a subir, me voy a subir y vos empújame, ¿eh? ¡Para, para! ¡Listo! Ahora sí, Dani, arrancá ¡Arrancá, Dani, con toda! ¡No, no! ¡No! ¡Me empujó! ¡Ok, bueno, basta de perder tiempo! ¡Vamos a ir al cine que va a empezar la película! ¡Mirá, firme! ¡Qué! ¿De dónde sacaste eso? ¡Me tiraste el piso encima! ¡Ahí está! ¡Barréme, Dani! ¡Barréme! ¡Mirá, barréme! ¡Te voy a barrer la vida! ¡Llévame, llévame, Dani! ¡Ramótate! ¡Ok, dale, dale! ¡Listo ahora sí! ¡Vamos al cine en una barredora! ¡Ay, sí, hay cine allá! ¡El shopping ¡Ay, mall! ¡Dónde está el cine! ¡A la izquierda del cartel gigante que dice mall! ¡Mall! ¡Ah, perdona! ¿Qué es que lo hace? Ok, Dani, creo que necesitas anteojos, ¿eh? Estás como la abuela Rita ya, ¿eh? ¡No! ¡Es que soy nuevo aquí! ¡Puede ser, puede ser! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos al cine! ¡Hola! ¡No, Dani! ¿Pero qué haces? ¿No? Si no las conoces a las chicas, ¿cómo te vas a sentar así tan loco? ¿Quién es que...? ¡No! ¡Disculpen! ¡Disculpen a mi amigo! No, pasa que, bueno, estamos emocionados porque ¡Vamos a ir al cine! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, sí! ¿Qué van a ver? ¡Vamos a ver! ¿Qué vamos a ver, Dani? ¡Spider-Man 3! ¡Eh, Batman! ¡Batman! 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 ¡Vamos a ver Batman! ¡Vamos a ver Spider-Batman, sí! ¡Se ve divertido! ¡Spider-Batman! 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 Es de un chico que, nada, ve un murciélago y justo le pica una araña y, bueno, se hace murciélago araña ¡Ah! ¡Y puede volar! ¡Ah, qué raro! De esa no la escuché Sí, y bueno, ¿y ustedes qué estaban haciendo? Comiendo Sí, estábamos merendando, comiendo algo Ah, bueno, sigan, sigan comiendo Merendando, mi merienda un poco fuerte Bueno, está bien Bueno, nos vamos al cine, nos vemos ¡Chau! ¡Vení, Dani, vení! ¡Chau! Dani, Dani, ¿qué hacemos? Pará, porque la verdad que me cayeron bastante bien y si las invitamos a bailar hoy a la noche ¿Eh? Sí, vamos, vamos a... Sí, Dani, ¿por qué no las invitamos a bailar? ¡No, Dani, no! Bueno, está bien, dale, decíselo ¿Te digo o no? Dale, dale, decíle, decíle ¡Eh, eh! ¡Hola! Creo que a mi amigo le gustáis, así que... ¡Nada que ver! ¡Mentira! ¡Nada que ver! Dani, no, no, no Que a mi amigo le gusta... Eh... Eh... Quieren ir al baile... Hola, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh... Yo, Melina No, no, pará, pará Mi amigo dice que le gustas Me gustaría saber si quieren ir al baile con nosotros Eh... ¿Qué decís, Lina? Ah... ¡Sí! ¡Dijo que sí! ¿Cómo? No, pero podemos salir a cenar o algo así ¿A cenar? Sí, podría ser Bueno, está bien, yo conozco un lugar súper especial Así que nos encontramos a las ocho de la noche en la plaza de acá enfrente Dale Ok, perfecto Ok, bueno, nos vemos a las ocho ya Vamos a ver Batman Y nos llegan tarde Vamos a ver Spider Batman Ay, chicos, en serio Estoy muy emocionado, Dani Estoy súper emocionado ¿Hace cuánto que no tengo una cita? Lo que sí, Dani No podemos ir disfrazados así con el perezoso y con el traje de chocolate Hay que ponernos un traje A ver, a ver, a ver Yo, bien, eh Yo me quedo así ¿Qué, Dani? No, no ¿Pero cómo vas a tener una cita con un traje de chocolate? Lo mismo, yo cómo voy a tener una cita con el señor perezoso Pues porque me gusta el chocolate, eh Dani, no, no, hay que ponernos un súper traje Así que vamos a ver Mira, 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 Augusto ¿Qué? Espejito, espejito ¿Quién es el chocolatito más guapito? Soy yo ¿Verdad que te engañé? No, Dani, no, 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 Dani Tengo miedo, tengo miedo Yo tengo un... no sé ¿Te da vergüenza que esté yo? Si quieres, no voy, eh No, no, Dani Me da miedo que la cita salga mal, Dani Eso es lo que me da miedo Ok, bueno Es que estás tú, Augusto La cita va a salir mal No, no, Dani No digas eso Bueno, hagamos una cosa Vamos al cine Vamos a la casa Nos cambiamos Y a partir de ahí vamos al baile Bueno, Dani Llegó el momento de cambiarnos De ponernos algo súper, pero súper lindo Para estar esta noche, eh ¿Qué te vas a poner, Dani? Uy, Dani Me gusta cómo estás vestido así, eh Me encanta, me encanta No, no, pero así no Así, así no tanto Mira Ok, pero ¿Por qué te cambió la cara, Dani? ¿Qué te pasó? No, no, no ¿Qué es eso? Ok, de mozo Me gusta, me gusta Porque vas a decir, no Que salí a trabajar de mozo Y bueno, capaz vas a Nada, le vas a llamar más la atención Yo ya me elegí un traje Así que te toca a vos ¡Ey! Pará, me gusta No, no, no ¿De quién sos? Este Ese, perfecto Perfecto Ok, Dani Bueno, el que vos quieras Pero uno vas a tener que elegir Así que ahora sí Mira, Augusto ¿Qué? Soy aviador Aviador Ahí está, ¿puedes llamar la atención? Sí, no, porque recién viene un vuelo de... De... De China Y así que vamos Pero si sale quien ha morido al cine No importa, no importa Vamos decírselo igual Ok, llegó el momento de ir a la fiesta Bueno, Dani, vamos Vení, vení, vamos Ya deben ser como casi las 8, Dani No puede ser, estamos llegando tarde a la cita Estamos llegando súper tarde a la cita Vamos Mira, tengo mi buen vehículo ¡Vamos! Buen vehículo, Dani Este, eh Manejá, manejá, Dani Espérate, que no sé montarme en mi coche En tu propio coche En tu propio coche Bueno, dale, ponelo de color Eh, que vos quieras Rosa, marrón, chocolatito Lo que vos quieras, Dani ¡Vamos, vamos! Pero acelerá, Dani Que vamos a llegar tarde Que no llegamos tarde Que llegamos con una gran teracción Ok ¿Dónde están? Ahí están, mirá Ya nos están esperando Estación acá Estación acá, Dani Ahí, ahí están Vení, 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 vení Me aburro, vos no Sí, un montón ¡Hola! Ah, hola Ay, perdón que llegamos tarde Que te juro que, bueno, nos estamos cambiando Y justo vino una abuela a visitarme Y nada, por eso llegamos tarde ¿Qué hacen así vestidos? ¿Qué? ¿Y si vamos a ir a bailar? Eh, eh Dijimos que vamos a ir a cenar Eh, bueno, pero ¿por qué esa cara enojada? No, no te enojes, por favor, en serio Vamos a ir a... No estoy enojada Simplemente los estoy infeccionando Ok, bueno, vengan, tengo un super lugar especial Qué aburrido que estoy Para, ¿cómo se llamaban? Y yo también Ah, Lina Y yo a Melina Y Melina Ok, bueno, vengan, vengan Vamos a un lugar super especial que tengo acceso, Bip Soy el dueño del lugar Ah, ¿el dueño? Bueno, creo que me salpó un poquito, Dani Bueno, sí, algo así soy Ok, vengan, vamos ¿A dónde vamos? Acá, acá Síganme, síganme derecho, derecho Hasta más Les guardé una mesa a su nombre, eh Para que vean lo bueno que soy Ah, ¿sí? Sí, sí Qué bueno Ya está más Dani me recordó sus nombres y... Está cerrado Él se encargó de reservar todo el lugar Acá, vengan, vengan Esta es la mesa Ah, ok Qué lindo Dani, siéntense, siéntense Ahí se prendieron las luces Ah, está lindo el lugar Sí, qué bien Es que hay mucha vida Sí, hay mucha vida Ok, Dani, tengo miedo Ok, ¿qué hacemos ahora? Parece que se están aburriendo Eh, baila Mira, yo bailo No, no, para, Dani Capaz quieren comer algo No, no, mi amigo Miren cómo baila mi amigo Baila súper bien Ajá Es campeón mundial de... Este es el baile del pollito ¿Qué es el baile del pollito? Nada, es que es campeón mundial de bailes El pollito pío El pollito pío En especial baila el pollito pío Pero bueno, no importa ¿Quieren comer algo? Eh... Ah, sí, estaría bien Sí, tengo mucha hambre, por favor Ok, vení Dani, yo voy a preparar algo Yo voy a preparar algo, por favor Ok, vamos... ¿Qué le podemos llevar para comer? ¿Le puedo llevar, eh... No sé, un vaso de jugo? ¡Ah! ¡Viene para acá! ¡Hola! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Tenemos que pedir en la... En la barra, ¿verdad? ¿O qué? ¿Qué te gustaría comer? Dani, servile Mira, tengo... Torta... Huevos fritos... Hamburguesa... Pollo asado... Pinchos... Eh... Pizza... Chocolate... Ya que eso es el dueño del lugar ¿Podemos hacer lo que queramos? Eh... No, no, porque... No me dejan... ¿Podemos invitar a mucha gente? Como que no se es el dueño Eh... No, pasa que bueno... Hay unos problemas Pero bueno, miren lo que les traje Les traje... Hay un vaso de leche para que tomen ¿Leche? ¿A esta hora? Sí... Y una... Tres coca colas... Tres latas de coca colas Eh... Lo que sí, bueno... Creo que... Fíjense la fecha de vencimiento Porque no sé si están vencidas Eh... Eh... Línea, vení No... ¿Quieres pizza? No me gusta para nada todo esto Es muy raro Dice que es su bar Pero que al final no es su bar Sí... No, no, no me gusta Dani, Dani... Dani... Vamos a ponernos a cantar Vamos a tocar ahí en la banda Porque creo que no viene nadie Estamos nosotros solos Ok... Dale, dale, dale... Bueno, vamos... Ahora presten mucha pero mucha atención Vayan a la pista Que va a haber el show más grande De toda la ciudad Bueno... Ah, sí... Ok, Dani... Vení, vamos a cantar Vamos a cantar Vení, Dani, Dani... Urgente rápido Que tengo vergüenza Ay, ok... ¿Qué haces con eso, Dani? ¿Qué haces? Bueno, ¿listo? ¿Qué canción vamos a cantar, Dani? Chocolatito Canto yo Chocolatito Bueno, dale... Tres... Dos... Uno... Ya... Chocolatito ¿Dónde estás? Uh... Buscando Chocolatito ¿Dónde estás? Te estoy buscando Dani, no me la siga esa No hay otra que me la sepa No, por favor, Meli De verdad, la estoy pasando mal, eh Vámonos Eh, bueno, chicas Ahora sí, eh... ¿Qué quieren...? ¿Qué quieren hacer? ¡Irme a mi casa! Ah, irnos a dormir Así que... ¡Ya estás horrible! No, para... Y nos vemos en otra vida No, no, pero pará Te juro que... ¡Horrible! ¡Ya estás horrible! Fui a empezar clases de canto Para mejorar ¡Y tu amigo también! ¡Dani! ¿Qué? Creo que salió mal la cita Bueno, no te preocupes Ya conoceremos más gente Hede mas crafting Ah, ¿Qué? ¿Qué? Teo, qué? Teo, qué? ¿Qué? Teo, qué? ¡Me las praciqué!